Hola amigos, ¿qué tal? Una vez más estamos aquí compartiendo este espacio, estamos conectando también con Instagram, emitiendo simultáneamente por los dos canales, por Facebook y por Instagram, porque estamos dedicando 21 días, estos 21 encuentros con nuestra esencia femenina. Bueno, empezamos el primer día con la atención y con la intención, que es bien importante. Seguimos ayer con la resiliencia, que también es un tema importantísimo y que tiene que ver con el sacar cosas positivas, de momentos que son tensos, que son fuertes, de momentos donde aparentemente tenemos obstáculos. Y hoy lo queremos dedicar a la creación, porque somos creativos, nos gusta inventar, nos gusta hacer nacer objetos, cosas que están relacionadas con las artes, el crear la pintura, el crear el fango, el crear una canción, nos encanta todo este tema. Pero a veces también en todo ello podemos tener confusiones. No sé qué ocurre, que a veces en momentos donde estamos con muchísima tristeza, donde hay momentos de muchísima dureza, es cuando estamos más creativos, cuando tenemos más toda esa inspiración. La creación es dar existencia a una cosa a partir de nada. A partir de la nada, ahí estamos creando y hacemos que algo pueda existir. Eso es bien bonito. Y es una acción y un efecto de inventar, de establecer o de instituir algo que anteriormente no existía, donde no hay precedentes. De alguna manera, cuando nosotros nos estamos creando, de alguna forma, creo que estamos renunciando a lo que fuimos, matándonos, para volver a sacar algo que es totalmente diferente. Y eso es complicado, porque lo debemos llevar a materializar, lo debemos llevar a la tierra, porque si no todo ello queda como muy aéreo, como muy efímero. El crear una creación se tiene que materializar, tiene que tener un fruto, tiene que tener una base y tiene que tener un momento de la realidad. Y todas las mujeres, todos los seres humanos que tenemos esa esencia femenina, somos creadores, somos inventivos, somos seres que tenemos, bueno, un camino impresionante para poder materializar todo aquello que nosotros podamos querer. Pero, cuidadito, tenemos que materializar. Y para hacer todo ello, hay que poner esa atención, esa intención, sacar todo lo positivo para poder crear todo aquello que yo deseo en mi vida, en cualquiera que sean los aspectos, porque somos creadores, somos personas que tenemos esa inspiración. Y en este tercer programa de estos 21 encuentros con nuestra esencia femenina, pues de alguna manera estamos animando a eso, a la creación, a poder explayarnos, a poder manifestarnos, a poder dar a conocer nuestra esencia única, personal, auténtica, nuestra esencia individual, lo más profundo de nuestro ser. Y es bien curioso, porque en esta semana, en las consultas que tenemos en Chamanismo para Todos, nos estamos encontrando con un fenómeno que a mí me ha dado como una onda muy parecida o muy relacionada con todo lo que estamos hablando de la creación. He tenido varias personas en nuestras consultas personales donde me estaban hablando que aquella parte que durante un tiempo querían esconder, que aquella parte que les hacía daño o que creyeron que les perjudicaba, aquella parte que era oscura o que quizás mamá o papá quiso castrar, quiso anular de mí mismo, de mí misma, es la parte que ahora me está dando esa creación de ser auténtico, de ser salvaje, de ser genuino y es esa parte que me está dando la fortaleza para poder vivir el momento actual y esto es bien interesante porque me estoy sacando muchos prejuicios, muchas manipulaciones, muchas imposiciones que evidentemente podían ser las opiniones de otras personas para conectarme conmigo, con mi creación y con mi esencia. Por eso esta intención, este rezo esta focalización es bien interesante, sé creador de tu ser, sé creador de tu vida, crea aquello que quieras, sé el inventor, la inventora de tu propia esencia, para eso tienes que ser valiente, tienes que ser audaz y no darle muchas vueltas porque cuando nosotros empezamos ahí a mantener ese diálogo interno todo se difumina y se debilita, y la creación parte desde nuestra esencia de luz, de espontaneidad y sobre todo desde nuestra esencia de amor. Si te gusta este vídeo compártelo. En nuestra página web chamanismoparatodos.com tenemos un boletín y una suscripción a la cual puedes acceder de forma totalmente gratuita para recibir para recibir las informaciones de aquellos eventos que estamos realizando. Que por cierto a final de mes tenemos el retiro espiritual, ese círculo femenino que le hemos llamado mujer chamán. En toda mujer hay una chamán, lo vas a descubrir en este retiro que vamos a hacer a finales del mes de mayo. Y si quieres saber más sobre chamanismo para todos entra en nuestra página web chamanismoparatodos.com Sé creativo, sé creativa y vive la vida. No hay más. Ahora empieza el show. Además, bien bonito. Bendiciones de pura luz.